hola soy fj y hoy les traigo la entrega número 3 de la colección de aviones de combate a reacción el mcdonald douglas f4d phantom 2 de estados unidos bueno vamos a ver lo que incluye el fascículo de esta tercera entrega de aviones de combate a reacción este avión phantom 2 de los estados unidos de la fuerza armada de los estados unidos el avión está impresionante y el fascículo va a tratar sobre este avión mostrando todas las características de este jet tienen una gran calidad estos fascículos son súper informativos en la parte central encontramos al modelo de la colección con todas las especificaciones técnicas y las partes de este jet está muy bien esta colección traída por colecciones la nación constará de 15 entregas en un principio aunque después seguramente la extiendan a 21 entregas acá habla de un poco más de la historia de este avión la verdad está muy bueno estos fascículos tienen muy buena calidad los papeles de estos fascículos con los que están impresos la verdad está muy bueno bueno ahora vamos a ver el mcdonald douglas f4d phantom 2 de los estados unidos en la base giratoria esta es la tercera entrega como dije de los aviones de combate a reacción de la nación y está fabuloso este jet el tamaño es más grande que el da saul mirage de argentina que el número uno y un poco más chico que el número 2 el super tomcat la verdad está fantástico este avión acá vemos la parte de adelante de este jet la parte trasera con dos toberas está muy muy bueno acá con los tanques y con los misiles la verdad está impresionante este avión estadounidense recuerden que se les puede poner las ruedas aparte del tren delante del tren trasero o poner las tapas para que no se ven las ruedas como si estuviera volando yo si me lo pongo con la rueda aunque se lo puede sacar y poner las alas no se pueden desplegar como en otros aviones están fijas siempre la base si se puede sacar es tan impresionante estos modelos de jets recuerden que la escala son 172 y están hechos en 10 casas bueno este ha sido el vídeo del mcdonald douglas f4d phantom 2 de los estados unidos espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren nos vemos en el próximo vídeo